Nosotros eso va a ir destinado al armado de dos canchas de rugby en el predio nuevo que hemos adquirido hace dos años en el club en el cual para el movimiento de suelo, tirado de cables y armado de esa estructura. Las torres ya las tenemos, que las hemos hecho con fondos propios del club, que están a la espera de realizar el movimiento de suelo así que nada, con la empresa que hemos arreglado está terminando de desocupar las máquinas ya que necesitamos una motonibriladora, una pala y una batea ya está de hecho la parte topográfica, así que nada, a la espera de poder hacer ese movimiento de suelo que a la parte rugby le va a venir muy bien para ampliar los espacios de entrenamiento. Bueno, como para no descuidarlos del hockey, el viento los ha maltratado un poco, ha dejado con algún inconveniente las instalaciones también van a apuntar un mejoramiento de la infraestructura. Sí, las chicas la verdad que tienen una infraestructura que sacando los bancos de suplentes que han tenido este inconveniente con los temporales de viento, tienen una iluminación privilegiada, creo que no debe haber en la zona otra cancha iluminada como está la de hockey, que nada, esperamos un día que vengan, así la ven prendida, pero nada, sí, las chicas se portan. Bueno, en lo institucional, más allá de toda esta situación y de esta complejidad que ha generado la pandemia el club ha empezado a moverse otra vez, a través de la masa societaria, ¿cómo están, Víctor? No, la verdad que le agradezco a los socios que han mantenido la cuota al día, la verdad que hemos tenido inconvenientes pero la hemos sobrellevado bastante bien, hemos hecho pequeños arreglos en la cancha, hemos comprado semillas vamos a cambiar todo el cerco perimetral de la cancha principal de rugby, nada, hemos adquirido equipo hemos adquirido una motosierra, un taladro, todo, para agilizar los trabajos de mantenimiento en el club. El césped se ve bárbaro. Está lindo el césped, sí, vamos a tratar de mantenerlo verde.